Hola a los vecinos de Maipú, Las Armas y Santo Domingo, la zona rural y los que nos siguen a través de las redes sociales. Aquí comenzamos una nueva emisión de Maipú Informa TV, 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. El jueves 10 de diciembre, en coincidencia con el día de celebración de los 30 años de la democracia en Argentina, desde las 20 se realizó la sesión especial de jura y asunción del flamante intendente electo Matías Rapalini y de los nuevos integrantes del Honorable Consejo Deliberante. Vamos a dar inicio en este momento a una sesión especial en este Consejo Deliberante, en la cual se establece la Ley Orgánica de las Municipalidades, en la que se va a hacer el recambio de autoridades legislativas y ejecutivas. Y el concejal Javier Francisco Santarón ha sido electo como presidente, por la cual lo invito a sentarse a la presidencia para tomar juramento de respetivo. Juráis, por Dios, la patria y estos santos evangelios a desempeñar con el alcaltar y patriotismo el cargo al presidente para el cual habéis sido electo, si el señor Guillén descubrió. Señores concejales, señor Intendente Municipal, don Aníbal Rapalini, funcionarios, señoras, señores. Bueno, primeramente quisiera comenzar agradeciendo a nivel personal, primero a mi familia, a María Laura por habernos acompañado y continuar acompañándonos y conteniéndonos en este momento, al señor Matías Rapalini por haberme convocado oportunamente y muy gustoso de hacerlo. Quiero decirle que este es un momento muy especial, no solamente para Maipú, por lo que hemos estado viendo, para un país entero, para una provincia. Es un momento que sale de lo común, hemos tenido la posibilidad de presenciar un acto democrático puro, traspaso de mando. Y hoy en este Consejo Deliberante, que es un órgano político por excepción, nos toca hacer lo propio. Quiero decirle que este es un cargo de mucha responsabilidad y que me siento honrado de estar aquí ante ustedes. Fundamentalmente porque ese momento en el cual se materializa aquello que hace algunos meses la ciudadanía, de forma libre, hizo ante las urnas. Conozco perfectamente de ideologías, pero prefiero el sentido común. Nos ha elegido la gente, no para discutir o para ganar discusiones, sino para defender y hacer valer sus derechos. La responsabilidad es grande y es mucha y el trabajo es arduo. No quiero extenderme mucho más y antes de finalizar, porque creo que todos estamos con ganas de presenciar lo más importante de este acto, quería referirme a una persona a quien he tenido la suerte de acompañar en estos últimos años. Señor Intendente, Aníbal Rapalini, quiero decirle que con profundo orgullo, no solamente en estos últimos ocho años lo hemos acompañado, sino en algunos años más. Y creo profundamente que hemos cumplido con aquello que nos hemos comprometido, fundamentalmente con lealtad y patriotismo, para con la ciudadanía de Maipú. Éramos muy jóvenes y los ríos propios de la juventud hacían que por ahí no éramos del todo fiable en aquel momento. Hoy creo que por ahí algo ha cambiado un poquito más, un poco más blanco el pelo. Y simplemente quiero parafrasear, porque creo que son momentos importantes en los cuales los argentinos, independientemente de color político, tenemos que reconocernos como personas, como hombres de bien. En un acto que me tocó presenciar, donde estaba, vos te acordarás, Aníbal, donde estaba uno de los últimos actos de Raúl Alfonsín, voy a rescatar una frase de un gran político argentino, que era Antonio Cafiero. Que él, por supuesto, parafraseó a otro autor que no viene al caso. Pero creo que esto resume un poco lo que nos ha pasado en este tiempo. Y él decía, el que sueña solo, solo sueña. El que sueña con otros, hace historia. Intendente, usted soñó con todos los Maipú. Muy buenas tardes a todos. Gracias a los concejales. Realmente gracias, señor presidente, por las palabras. Creo que, me dejaste como diana en el fútbol, la pelota picando. Creo que el sueño nuestro o del pueblo, en parte, no se quedó en sueño, sino que lo llevamos a cabo. Y eso es lo importante, que para rescatar estos ocho años, de haber tenido un gabinete, de haber tenido concejales, hay algunos que ya no están, y que realmente pudimos también hacer el consejo de liderantes, que tanto la oposición, nosotros lo perdíamos en algún momento, y muchas cosas más. Y creo que, como dijiste vos, Javier, los invito a que sigan soñando a los propios y ajenos. Pensar en Maipú más grande, más igualitario. Seguramente que faltan muchas cosas. Y uno, les queda el desafío para seguir trabajando. Más allá que, en el caso de la oposición, Matías va a ser el conductor. Creo que si traen propuestas alentadoras para Maipú, tanto ustedes como los propios, creo que se van a poner a trabajar para que sigamos buscando la igualdad que es lo que apuntamos en estos ocho años. Tanto el gabinete como los concejales saben el esfuerzo que hicimos estos ocho años y que realmente lo llevo en mi corazón. Seguramente a cada uno de los ciudadanos que me tramitan el cariño a la hora que me estoy despidiendo, y durante los ocho años también me hicieron. El apoyo lo sentí, el calor de la comunidad cotidianamente, en las calles, cuando caminaba, cuando charlaba, en algunos lugares. Pero la realidad es que me voy muy contento con la tarea cumplida. Seguramente, no digo que no queden cosas por hacer, lo tendrá que hacer el que viene, pero seguramente hicimos muchas cosas. Lo importante es invitarlos a que se sigan trabajando, presentando proyectos, sueños, llámenle como quieran, pero creo que Maipú tiene que seguir creciendo. Tenemos que tener la capacidad de tener una buena administración y que los recursos se sigan volcando en nuestra comodidad. decirles gracias a cada uno de ustedes, a los propios y a los ajenos, por ser en la oposición, por marcar las críticas que son necesarias. Estamos en democracia y eso es lo bueno, y lo respeto por eso. y lo importante de esto es terminar ocho años, como digo, muy contento, la verdad, muy contento, porque para terminar y ir redondeando, como dijo Javier, los sueños de muchos, lo hicimos realidad. Muy buenas noches y gracias a todos. Aplausos. 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 ¿Sabías que en los CAPS tenés pediatras por las tardes? Acercate a controlar a bebés, niños y adolescentes en la atención pediátrica primaria, cerca de tu barrio, con médicos de Maipú y del Materno Infandil de Mar del Plata, de 15 a 19, con médico, enfermera, trabajadora social y administración, para controles de todo tipo, seguimientos de medicación, consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios. Atención pediátrica primaria, otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverde, Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Matías Rapalini juró y asumió como nuevo intendente de Maipú. En mismo acto juraron y asumieron los nuevos concejales y autoridades del Honorable Consejo Deliberante Local. Señor Intendente Municipal, señor Intendente Municipal, Matías Rapalini, lo pongo en el uso de la palabra. Buenas tardes, señoras y señores. Primero, quiero agradecer al Presidente General del Consejo Deliberante, Xavier Santarona, a todos los concejales, a todo el público presente. Quiero agradecer a toda la comunidad de Maipú, Las Armas y Santo Domingo, el apoyo y la confianza que me han brindado para que hoy jure y asuma ante ustedes el alto honor de conducir las estrellas de nuestro municipio como Intendente Municipal. Con el respaldo recibido y el apoyo de mi equipo, asumo el desafío y me comprometo a seguir trabajando para seguir construyendo una comunidad próspera, con mayor equidad y bienestar. Quiero agradecer también a mi partido, a los militantes y simpatizantes de Cambio. que me acompañaron en las elecciones y antes que me comprometo a llevar adelante todas las propuestas y proyectos que oficimos a los ciudadanos de Maipú. Muy especialmente, quiero agradecer al Intendente Saliente, mi hermano Iván Rapalini, por el apoyo y el acompañamiento que me han brindado aportando su visión, su experiencia y sobre todo con el aval que ha significado su excelente gestión de gobierno. Su gestión ejemplar será sin lugar a duda una referencia que me dará en el camino de mi labor para tomar las mejores decisiones junto al gabinete de gobierno. A los señores concejales los invito a acompañarme a compartir el desafío que nos impone esta nueva etapa que se inicia tanto a nivel nacional, provincial, que en nuestro partido. Confío que todos trabajaremos con un lado durante estos cuatro años en los cuales deberemos afrontar nuevos desafíos y alcanzar los objetivos de nuestro programa de gobierno. Reitero mi voluntad de poner todo de mí para que Maipú, Las Armas y Santo Domingo crezca y se desarrolle. Mi compromiso será trabajar con mucho entusiasmo, con vencencia, promoviendo la creatividad, estableciendo el orden, prioridad en todas las políticas y programas que traigan mayor bienestar y equidad a nuestro pueblo. Voy a poner todo junto a mi equipo para consolidar lo bueno que se ha hecho en estos años. Me comprometo a convocar a todos los sectores e instituciones para que aporten ideas y me ayuden a hacer bien mi tarea, a que participen y ofrezcan su aporte quienes aspiran y merecen una mejor calidad de vida. A la oposición los invito que a partir de distintas misiones pensemos y construyamos entre todos una mayor bienestar para todos los maipuenses. Finalmente, quiero agradecer a mis familias, a mis padres y hermanos y a Gabriela que me acompañaron en todo este camino desde el primer momento y fue muy importante el apoyo que pude sentir de todos ellos. También a mis amigos que siempre estuvieron apoyándome incondicionalmente. Y bueno, y por último comparto un mensaje que Aníbal nos entregó que la política es una hermosa actividad con la que podemos expresar ideas y hacer buenas cosas para todos que todos tengamos una vida digna con libertad e igualdad. Les quiero agradecer a todos y la verdad que es una gran alegría poder hoy estar recibiendo el mandato como intendente de mi hermano Aníbal y como una frase que mi padre el otro día me escribió que allá hace 100 años atrás mi bisabueno don Martín Rampalini fue el primer intendente de Maipú y Aníbal volvió a tomar la política en nuestra familia y bueno yo vengo a seguir con esa continuidad. Así que les quiero agradecer a todos los maipuenses a todos los concejales a los concejales que pude compartir durante estos cuatro años que fueron tan importantes para mí que a la oposición que a veces no hemos tenido buenas cuestiones pero seguimos construyendo porque seguimos pensando y soñando para todos los maipuenses que es lo más importante. Muchas gracias a todos y si no los veo felices fiestas. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales en la web municipiodemaipu.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú Te Quiero YouTube Municipio de Maipú Buenos Aires Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.